En esta ocasión vamos a evaluar el canal de Dave Valencia Reyes, la encuentras diariamente cuando vas a hacer tu rutina de entrenamiento. Bien, empezamos a movernos en step 2, una y... Mi nombre es Wilfer López, soy profesional en deporte, también entrenador personal. Recuerda, este canal no es para odiar, sino para educar. Déjame aquí abajo un comentario con la calificación de este canal, para que comparemos los resultados. Importantísimo, al final de este video te voy a dar mi calificación personal. La vamos a evaluar en 5 aspectos muy básicos, como son... 1. Técnica de ejecución. 2. Intensidad de los ejercicios. Eso es para principiantes, intermedios y avanzados. 3. Lenguaje técnico. 4. Variabilidad de sus rutinas. Y 5. Complejidad de los ejercicios. Le vamos a dar una calificación de 1 a 5, siendo 1 que no me gusta y 5 que me gusta mucho. Tiempo. Primera ronda. Ey, vamos. Llegó la hora de suscribirte. Activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que montamos un video nuevo. Y importantísimo, comparte esta información con otras personas para que se beneficien de ella. Dey tiene un canal de más de 847 mil suscriptores. Lo inició hace 11 años. Es de nacionalidad colombiana. Es abogada de profesión y entrenadora certificada. Su primer video es reto de 400 abdominales. Quedó a comenzar con laterales. ¿Qué? Su video más popular es planchas para abdomen plano, video 230. Si quieres revisar la evaluación de otros canales, aquí te voy a dejar un enlace para que vayas y mires la lista de reproducción que tenemos para ti. 1. Técnica de ejecución. Dey no tiene una buena técnica en lo que es la parte de musculación o de fuerza. Porque muchas veces sacrifican la técnica por hacer trabajos de fatiga. 1. 2. Pero en la parte aeróbica lo hace muy bien. Se ve que tiene un buen dominio y mucha experiencia en este trabajo. Por eso en este ítem le voy a dar una calificación de 4. ¿Qué hubo que más publicar? Dey como siempre con potencia. 2. Intensidad de los ejercicios. Ejercicios para principiantes, intermedios o avanzados. A Dey no se le diferencia el trabajo en esos tres tipos de población. Más bien se nota como si estuviera haciendo un trabajo para principiantes o intermedios. O que estuviera entrenando para ella misma que es un trabajo muy intermedio. Y no se ve como si estuviera buscando entrenar a las personas para que tuvieran un buen resultado. Por esta razón le voy a dar una calificación de 4. Vamos. Tiempo. Y me da lo... Aquí te voy a dejar un enlace para que vayas y revises el canal de Sofía Larius. 3. Lenguaje técnico. Dey no maneja un lenguaje muy técnico. Pero maneja un lenguaje que le gusta mucho a la gente. Que es un lenguaje más bien popular. Que son cosas que a la gente le llegan muy fácil. Y con esto hace que se enganchen más a lo que está explicando. Y lo que quiere decir en sus entrenamientos y en su trabajo. Por eso en este ítem le voy a dar una calificación de 5. Doblar la pierna. Y vamos a abrir. Vamos a hacer 1. Me quedo flex. Ahí. Atrás. Va. 4. Variabilidad de sus rutinas. En este ítem está manejando un poco de rutinas variadas. Pero se está enfocando mucho más en lo que es el trabajo del abdomen y el trabajo cardio. Cardio abdomen. Abdomen plano. Abdomen con cardio. Trabajo cardio con abdomen de pie. Entonces es mucho más un trabajo de abdomen que de otras partes del cuerpo. Claro está. Si hay unas rutinas para estas zonas. Pero son muy pocas. En este ítem le voy a dar una calificación de 3. 5. Complejidad de sus rutinas. Las rutinas son muy básicas. Me gusta mucho porque maneja lo que es la parte aeróbica muy básica. Y esto puede ayudar a las personas que no son muy rítmicas y que no manejan muy bien esta parte aeróbica para aprender a manejar y hacer unos pasos muy básicos. Y en la parte de musculación lo hace también muy básicos. Por esta razón le voy a dar una calificación de 5 porque le está enseñando mucho a las personas a hacer el trabajo aeróbico. Ahora vamos con mi opinión personal. Day tiene un canal muy bonito, muy bien estructurado y bien diseñado con unas buenas rutinas. Pero ahora se está dedicando mucho a lo que es el trabajo motivacional. No sé qué tanto la perjudique o la beneficie en su canal porque es un canal para hacer actividad física. Y las personas que llegan aquí quieren es entrenarse. No sé si la parte motivacional es importante dedicarle tanto tiempo. Que tengan en mente que son personas especiales. Jurar a una persona, jurar el alma. Le voy a dar una calificación de un 4. Soy grande, yo me merezco lo mejor, yo puedo, si me caigo me levanto. En próximos videos vamos a evaluar influencers que te gustan muchos como son Fausto Murillo, Sofía Larrius, Abuela Fit, Lulu Fit, Dalú Fitness, Siéntete Joven, Ale Estefanía Fit. No te los vas a perder.